Y esta vez continuando con las entrevistas que estamos haciendo a través de todo el área oeste de artesanos, autos antiguos, coleccionistas, esta vez nos encontramos aquí con el amigo Sanabria. Yo quisiera que tú me expliques lo que tú haces. Tú estás haciendo ahora mismo tallando un santo. Sí, eso es así. Estoy tallando a San Pío XII. Es la primera vez que trato de hacerlo. He hecho otro, pero este no lo había tallado. Me ha dado estos días por hacer esta talla. Y pues estoy tratando a ver si... O sea que tú haces reyes magos, haces... Reyes magos, santo de algo bastante y cajetas de huelles como aquella que está allí. Sí. Y óyeme, ¿y qué tipo de madera tú estás usando? Cedro. Cedro. Este cedro lo compré hoy en Yauco, en un sitio que le llaman Agua Blanca, creo que. Sí. Mira, y cuando tú estás haciendo este tipo de material, te vas a hacer el cedro, que sabemos que no es fácil. ¿Tú utilizas un cuchillo? ¿Ese cuchillo es un cuchillo especial para eso o que tú lo hiciste así? No. Este cuchillo viene con un set que es aquel que está allá. Ajá. Este... Esto me lo envió mi hijo desde Florida. Sí. Sí. Este... Porque... Yo hacía tiempo que estaba por conseguir una herramientita como esta y hablé con él y él me dijo, este... Pues yo que lo puedo conseguir acá. Sí. ¿Y qué tiempo tú llevas como tallador? Tallador, así certificado, llevo como 15 o 16 años. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en el programa Petatero TV, que tú sabes que el petate es lo que distingue al pueblo de Sabana Grande. Ajá. Y estamos a través de YouTube. Nos consigues allí y a todos los que nos están viendo, ya saben que tenemos miles de entrevistas ya que hemos realizado para que ustedes se diviertan y para que ustedes en sus casas tengan la oportunidad de conocer a esta gente. Que están haciendo cosas diferentes. Continuamos con el programa de Petatero TV a través de YouTube. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!